Esta iglesia de estilo gótico la comenzó a construir el conocido alquimista uruguayo Francisco Piria en 1917, diseñada en la Escuela de Eiffel de París. El plan era ofrecerla en donación a la iglesia católica, la cual no quiso aceptarla. Pero, ¿cuál fue el motivo de tal rechazo? A la hora de buscar pistas señalemos algunas particularidades de la iglesia de Piria. Lo primero es que está construida según las antiguas leyes de Indias, que marcan que su fachada debe estar orientada hacia el este, de cara a la salida del sol. Solo las iglesias más antiguas de América del Sur representan esa orientación. Que dicho sea de paso, es la misma que se establece para logías mazónicas y templos de cultos, mucho más antiguos que la fe cristiana. Su ornamentación es de clara simbología mazónica y alquímica, considerada profana. Pero además, el diseño buscaba intencionalmente un efecto. Que en el equinoccio de primavera, un rayo de sol atravesase el centro del rocetón a cierta hora del día. Es probable que en ese día del año, ese rayo en concreto del sol, marcará un punto en especial del altar, quizá un pie del mismo, que pudiera esconder algún documento o una medalla fabricada con oro alquímico. Es decir, una prueba del suceso de la transmutación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.